Hola amigos que visitan nuestro canal, una vez más estamos haciendo otro video y la particularidad de este video es que hoy vamos a ver por qué no procede el juicio de amparo en la justicia o dentro de la justicia electoral y para eso nos vamos a remitir al primer sistema judicial electoral que existió en nuestro país. ¡Comenzamos! Para tener los antecedentes completos de la evolución del derecho procesal electoral en nuestro país conviene dar un vistazo a todas las etapas por las que se ha pasado y hacer un poco de estudio comparativo de cada una de estas etapas Así, de acuerdo a los medios de impugnación que se utilizaron en cada época podemos dividir su historia en las siguientes cuatro etapas La primera de ellas es el sistema contencioso político que va de 1824 a 1987 La segunda es el sistema contencioso mixto que va en dos etapas, del 87 al 93 y luego el 96 Luego continuamos con el sistema contencioso jurisdiccional que va también en tres etapas, del 93 al 96 y el 2000 La consolidación de la jurisdicción constitucional electoral que va del 2007 hasta la reforma del 2014 Hoy nos centraremos en la primera de todas estas etapas en la del sistema contencioso político que se mantuvo desde el inicio de la república en el México independiente hasta prácticamente el México moderno es decir, 163 años si los cálculos no me fallan Básicamente, se trataba como su nombre lo dice de un sistema de carácter preponderantemente político ya que este era resuelto por las cámaras legislativas los legisladores electos o una parte de ellos La facultad fue cambiando con el tiempo entre unos y otros y únicamente se pronunciaban sobre la validez de las elecciones En la tradición francesa esto se denominaba como verificación de poderes certificación de actas incluso, algunos, alcanzamos a escuchar el concepto de calificación de elecciones en los años 80 y claro, como durante muchos años el órgano encargado de la calificación de las elecciones era el poder legislativo recién electo pues en México se conoció a este sistema como el de autocalificación de las elecciones pues finalmente el propio legislador calificaba entre otras sus propias elecciones a pesar de que desde el inicio de la independencia y la república en México se quiso imitar el modelo francés de verificación de poderes o calificación de elecciones esto finalmente consistía en un examen de oficio ya que se realizaba un estudio de la legalidad y la validez de determinada elección sin que mediara impugnación alguna así es, sin ninguna impugnación pronunciándose en concreto de la regularidad de la elección o la elegibilidad del candidato electo es decir que aunque a esta etapa electoral se les denominara como la del juicio contencioso político pues lo cierto es que de contencioso no tenía nada y de político lo tenía en la mayoría de los casos todo esto era muy distinto a la sentencia o juicio que resulta de la interposición de un medio de impugnación por las irregularidades de determinada elección pues finalmente esto otorga el carácter contencioso a la justicia electoral y tal vez este concepto de autocalificarse tenía una razón histórica y un argumento que incluso hoy en día me parece que tiene mucho sentido durante toda esta etapa la doctrina en nuestro país respaldaba este sistema diciendo que así se mantenía la autonomía de los poderes pues cada órgano del poder público es independiente el uno del otro de tal manera que la intervención del poder judicial en las cuestiones político-electorales lo dejaría inmerso en las luchas políticas de los partidos convirtiéndolo en nada más y nada menos que en un árbitro de la vida política nacional y es aquí donde viene la tesis Vallarta y la razón por la cual el juicio de aparo es improcedente en materia electoral el anterior argumento que pugnaba por la no intervención del poder judicial en cuestiones político-electorales se vio reforzado aún más tras el debate que surge a finales del siglo XIX entre los juristas Ignacio Luis Vallarta y José María Iglesias José María Iglesias consideraba que el poder judicial sí debía conocer de asuntos políticos pero por su parte Ignacio Vallarta estimaba que el poder judicial no estaba autorizado para intervenir en esos casos con el riesgo de judicializar la política de este debate prevaleció por casi dos siglos la doctrina de la incompetencia de origen o la llamada tesis Vallarta que considera que los órganos jurisdiccionales no deben conocer de asuntos políticos electorales y es por esta razón que históricamente el juicio de amparo es improcedente para resolver los asuntos electorales así de esta forma durante casi dos siglos en México se sostuvo que el sistema de autocalificación de las elecciones obedecía al objetivo de mantener la autonomía del poder legislativo lo cual es curioso en nuestros días pues éste resolvía sobre el acto democrático más importante de la ciudadanía el voto ¿Cómo funcionaba el sistema de autocalificación de las elecciones en México? vamos a verlo este sistema contencioso político que se caracterizó por la autocalificación de las elecciones sólo funcionó para las elecciones de diputados y senadores sin que ningún otro poder o autoridad pudiera intervenir en la decisión final de los miembros que integrarían el poder legislativo además la autocalificación implicaba que únicamente al colegio electoral de cada cámara le correspondía calificar la respectiva elección de sus miembros con plena libertad e independencia de los poderes ejecutivo y judicial pero además de su cámara con legisladora es decir el senado no intervenía en la calificación de la elección de diputados y viceversa esto es así pues en la constitución federal de 1824 se adoptó un sistema contencioso electoral de carácter político así las respectivas cámaras del congreso o una parte de sus miembros que se dirigían como colegio electoral y hay que recordar en los siguientes vídeos esta palabra colegio electoral tenían la facultad de calificar sus propias elecciones como antes lo había dicho y entonces quien calificaba la elección presidencial si te lo preguntas bueno pues era el propio congreso de la unión integrado por ambas cámaras quien tenía la facultad de calificar y determinar la validez de su elección y entonces por tratarse de una calificación realizada por un poder del estado distinto al elegido a estos se le va a llamar heterocalificación política una excepción a la autocalificación surgió en las siete leyes constitucionales de 1836 en ellas se facultaba a la cámara de senadores la calificación de la elección de diputados una excepción más se dio en la reforma constitucional en materia política de 1977 en la que por primera vez se reconoció el recurso de reclamación ante la suprema corte de la nación con el que se podía impugnar la resolución del colegio electoral de la cámara de diputados respecto de la elección de alguno de sus miembros no obstante las resoluciones de la suprema corte nunca fueron vinculantes y eran tenidas como meras recomendaciones algo así como una recomendación en derechos humanos pues aunque difirieran de las emitidas por el colegio electoral el asunto cuando regresaba a la cámara de diputados bueno pues ahí se podía emitir una nueva resolución que era definitiva e inatacable podemos establecer entonces que el sistema contencioso político electoral llegó a su fin en el año de 1987 es en esta fecha que se crea el primer tribunal electoral en México pasando a ser un sistema contencioso electoral mixto ahora sería por primera vez jurisdiccional pero no se apartaría de su carácter político aún ¿cómo funcionaría este sistema? eso lo veremos en los próximos videos gracias por visitar el canal te invito a que te suscribas a que compartas y le des like si te gustó el video ¡Suscríbete al canal! Gracias.